¿Qué onda, banda? El día de hoy estamos en el cuarto episodio de Biolomeando y tenemos a una invitada muy especial que en lo particular fue mi profesora de la universidad, Carla Ríos, y ella es experta en ostiones, entonces vamos a hablar de la producción de ostiones, la problemática que existe y pues cómo funciona básicamente todo este desmadre, ¿no? ¿Qué onda, Carla? Preséntate con la bandera para que te conozcan todos los demás. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Ríos, soy casi titulada de doctorado de la Universidad de Guadalajara y mi tema de investigación en los últimos años ha sido el ostión, específicamente el ostión de roca, que es el que está distribuido en esta parte del país. Y doy clases, también, desde hace como 11 años en la Universidad de Guadalajara, entonces ya tengo un rato. Y bueno, ahorita seguimos trabajando un poquillo con el ostión de roca, intentando cultivarlo, estamos haciendo ahí por ahí unos ejercicios aquí en la bahía. Ok, a ver Carla, ¿cómo fue empezar a trabajar con ostión? ¿Cómo te metiste al trabajo del ostión? ¿Así ha sido, verdad? Sí, sí, sí. Porque me gustan mucho. Nice. Me lo mamá como era ostión, no lo podía evitar. No quería que se extinguiera. Entonces, por eso, pues, empezó con un compa que trabaja en, o trabajó hace muchos años en Tehuamixtle, empezando con los proyectos de producción de ostión. Entonces, yo traía el gusanito de que pasaba con el ostión de roca, entonces, pues aquí ya vi que se costó mucho. Y es uno de los atractivos de Tehuamixtle y cosas por el estilo. Entonces, yo decía, bueno, igualmente con el ostión de roca. Por ahí nunca hubo oportunidad, hasta que un buen día se me ocurrió hacer un postgrado. Voy a trabajar con el ostión de roca y pues ahí ya fue donde me empecé a meter un poco más ya en la producción de roca. Ya había trabajado con otras especies. Y entonces, pues ya fui cautivón durante muchos años que he sido cautivón. Pero es, pues, un organismo muy interesante, ¿no? Que al final descubrí muchas cosas que no se había ido a ver. Pues es que mucha banda yo creo que ubica el tema de la ostión como son bivalvos, punto, y se acabó. Y al final son filtradores, pero ¿qué otras cosas interesantes tú encontraste en tus investigaciones? Pues resulta ser que son consideradas especies fundadoras, les llaman, o especies ingenieras de ecosistema. ¿Qué quiere decir? Son parecidos a los arrecifes de Corá, forman ecosistemas muy importantes. Aquí yo creo que están como subvalorados, sobre todo el de roca. Pero, por ejemplo, Virginica, la sustravia Virginica, que es el nombre científico del ostión que se produce, de Australia, porque tiene una cobertura bastante amplia. Entonces, allá sí ha habido rocas muy, muy fuertes en relación a pérdida del ecosistema, a daños en un ecosistema muy importante. Y entonces, pues sí, ha sido un impacto muy fuerte. Acá también, podría ser, el detalle fue que cuando empecé a estudiar la ostión de roca, nos dimos cuenta de que había como unas treinta y tantas publicaciones, o sea, poquititas en relación a otras especies, en treinta, cuarenta años. Entonces, sí, pues sí, yo pensaba que ya era pan comido, no sé qué iba a entrar, llegué ahí, y el ostión de roca todo el mundo lo conoce, y resulta ser que hay un poco de investigación sobre ellos. Entonces, no sé, o sea, sí es una especie importante en cuanto al ecosistema, a toda esta función que tienen de fundar arrecifes, pero sí no está tan conocido. Pero en general, todos los ostiones se conocen así como especies fundadoras, y pues sus servicios ecosistémicos son bastante... También los indicadores biológicos son muy importantes, ¿no? Sí, 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 tienen ahí un rollo de calidad de agua, lo que se conoce, desde lo que más se conoce, de que filtran y pues ellos controlan de alguna manera la calidad de agua. Otro de los servicios ecosistémicos que brindan es que proveen de refugio a especies de peces que son de importancia comercial, juveniles... ¿También de especies protegidas? Sí, sí, porque se forman al final ecosistemas bastante complejos, de vegetación marina, como son las algas, de otras especies de bivalgos que conviven con ellos, que comparten el mismo nicho, y también participan en ciertas partes del ciclo del nitrógeno, entonces pues esa es otra parte en la que colaboran con mantener la calidad del agua, y también pues viven en ellos un montón de impertebrados, poliquetos, medusas, anémonas, langostos, o sea, un montón de especies, ¿no? Entonces, pues en realidad están como subestimados, ¿no? Los arrecitos de ostión y eso hace que... Pues es que por lo general la gente los ubica porque te los comes, ¿no? O sea, hay un chingo de recientes de cómo comerte las ostiones, pero a lo mejor hay muchos artículos científicos de la importancia ecosistémica que tienen. Sí, también previenen la erosión de otros ecosistemas como los manglares, lagunas costeras, ese tipo de... ¿Hay alguna ley que estipule la protección del ostión? No es ley, es una veda que va de principios de junio y termina más o menos como a finales de agosto, que es cuando... No sé, ¿tiene relación con lo de que dicen que los ostiones no se deben de comer en los meses que no tienen R? No sé si han escuchado. No, a ver, ¿cuál es eso? Pues que no puedes comer ostiones en los meses que no tienen R porque no son buenos, pero también puede que tenga cierta relación con algunos afloramientos de algas tóxicas, cosas de esas. Es un decir, ¿no?, de la gente, pero esta veda, pues sí, está súper bien establecida desde hace muchos años y se supone que es la época en la que se reforzó. ¿Consideras que el papel de la ostión a nivel federal ha sido de relevancia? Pues sí, porque es una manera de controlar el... pues la extracción, porque sí hay mucha extracción furtiva, o pesca furtiva, pesca ilegal, y sí regula de alguna manera, pero sí hay otra parte en la que te dan mucho en la torre al recurso, ¿no? O sea, de manera... pues no regulada, o sea, hay unos cuantos permisos para las cooperativas, pero... pues si nos vamos, por ejemplo, aquí a las playas que están en el norte de la bahía, que son muy someras, que cuando baja la marea tú ves a los ostiones ahí y los prefieres sacar. O sea, mucha gente la ves que está sacando y, pues, quién sabe cuáles sí tengan permiso y cuáles no, entonces, este... pues es muy fácil capturarlos y, pues, sabe, ¿no? Ahí tiene cuál es el volumen de extracción y todas esas cosas. Sí, es como muy vulnerable este cierto... hasta cierto punto, ¿no? Porque luego también los pescadores te platican mucho que los ostiones se vea solo porque cuando hay mar de fondo o cuando hay orojanes o cuando la corriente o la turbidez del mar es muy alta, pues es prácticamente imposible. Sí, pero no es todo el año, ¿no? Pues no, pero sí duran sus días. Sí, claro. O sea, sí se avientan a veces hasta 15, 22 días sin ir a pescar, que esa es una de las problemáticas económicas que tienen los pescadores que tienen los pescadores que se dedican a una extracción de la oción. Que no todo el tiempo... O sea, no pueden estar sacándolo constantemente, ¿no? Entonces, sí. Por ahí también va otro asunto. Ok. Pero sí son bastante complejos, bastante interesantes. Ok. Ok. Ahora, estás hablando de que también es una problemática pues económica. Me imagino que te refieres a la cuestión de que le pega al bolsillo de las personas que se dedican a esto. ¿Tú cómo es esta cuestión? O sea, ¿consideras que la extracción de oción, además de mantener una veda, ¿no? Que es este... Pues anual, básicamente. ¿Es importante regularla un poco más o tiene que empezar a ver otras estrategias para que la gente que se encarga de extraerla y se condive de ello tenga mayores oportunidades? Yo creo que sí debe de entrar otro tipo de estrategias como, por ejemplo, la creación de arrecitos artificiales. Ya hace muchos años se hicieron ejercicios de crear arrecitos artificiales pero más con la finalidad de crear refugios para la pesca. Pero no con la intención de crear arrecitos para el oción. El oción... Este de roca generalmente se reporta que está distribuido de los 0 metros a los 12 metros bajo el agua. No hay registros de que haya más al fondo. En algunos autores dicen que a 10 metros varía, ¿no? Pero no es más. O sea, 20 metros no los han reportado. Entonces, estos otros arrecitos que hicieron los pescadores pues eran más para refugios pesteros, ¿no? Entonces, sí debería de empezarse a buscar una forma de generar arrecifes y la producción, ¿no? Que es con lo que estamos nosotros haciendo opininos. Ahorita, pues lo que hicimos fue poner unos conectores de semilla, de oción, que es la semilla, pues la semilla es la larva del oción. Durán un mes en etapa larval nadando en el agua y al mes busca sitios donde fijarse para ya empezar a hacer un ocióncito normal. Y crecen pues más o menos lento o rápido dependiendo de muchas circunstancias. Pero, lo que hicimos nosotros fue meter estos tubos conectores que se les llaman copelas, capturamos las semillitas y entonces ahorita estamos probando a ver qué tal crece en una técnica que es de las básicas de cultivo que son las canastas sustricolas suspendidas en una long time que es como un tendedero en el mar están suspendidos los sustiones y entonces pues ahí va, sí está creciendo. Logramos tener una captura de semilla bastante alta a pesar de que fuera de la época de reproducción. Por ahí en las cuestiones pesqueras se establece que las zonas tropicales los organismos tienen más de un evento reproductivo aunque sí hay un pico que fue una de las cosas que encontramos en la en la tesis del doctorado que sí hay pues de junio a agosto están maduros están reproduciendo pero hay pequeñas este porciones de la población que como que se retrasan o no hace tiempo y entonces están produciendo más sustención. Entonces ¿Consideras que la extracción de ostión aún es sustentable? ¿En qué sentido? Sí, en términos económicos de aprovechamiento económico. Sí, o sea, sí es sustentable hasta cierto punto que los pescadores que los pescadores no solamente tienen el permiso para algunas cooperativas sí solamente tienen el permiso de ostión pero otras tienen por ejemplo de escama que es peces o otras tienen un permiso para langosta o para pulpo entonces combinan las actividades. igual tiene que ver con las regiones ¿no? Me imagino No, 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 aquí en la costa norte que es donde más hemos trabajado hay diferentes permisos cada quien tiene diferentes permisos pero sí obviamente se ha visto un decremento en la producción y en el incremento del esfuerzo pesquero que el esfuerzo pesquero quiere decir o más está relacionado con ¿qué tanto esfuerzo haces en económico? ¿cuánta gasolina gastas? ¿cuántos viajes haces? ¿cuántos buceos haces? ¿cuánto es la producción que tiene? entonces sí se ha visto un incremento en el esfuerzo pesquero y una reducción en la producción pero hace te voy a echar mentiras te digo cuántos años exactamente pero los mismos pescadores promovieron una veda que duró como dos años o sea dos años los pescadores con permiso no sacaron y ellos dicen que sí se recuperó un poquito pero pues se volvió a abrir y otra vez se ve un decaimiento en la producción varía mucho ahora si nos vamos por ejemplo a los anuarios estadísticos de pesca no es como muy evidente la producción porque como se habla de recursos a nivel nacional y en esto entran el crasostrea virginica que es el que les comentaba que está en la parte del Golfo de México entra cortesiasis que es el de placer que se da para allá para Boca de Camichín bueno se da en toda la vertiente del Pacífico en México o por lo menos de la Baja para acá pero donde lo producen pues bienes allá en Boca de Camichín está también la opción del Pacífico que es cultivado que lo cultivan en el noreste entonces en los anuarios te reportan completo o sea todas las especies todo el espectro de especies entonces solamente te das cuenta como por estado porque el estado de Sinaloa para abajo la producción es menor y casi casi se podría decir que es el de roca pero la mayoría de lo que extraen es de roca y tiene una producción muy bajita entonces no es comparable con la de Virginica ni con Porteciensis ni con el del Pacífico entonces este pues sí está como enmascaradona ¿no? la producción pero sí no sustenta una pesquería a nivel nacional en la producción de roca ahorita estabas hablando del tema de que es un recurso que pues sí se tiene que aprovechar y demás y me surgió por ahí una conversación que he estado viendo últimamente ahí en foros de biología y demás que actualmente hay algunas personas que no les gusta tanto que se le llame recurso natural a la obtención de bienes y servicios de la base natural ¿no? porque dicen que en cuanto tú le dices recurso le estás dando un valor ¿no? ¿tú qué opinas de ese desmadre? fíjate que he estado leyendo un poquillo del asunto de servicios ambientales y todas estas cosas y desafortunadamente los seres humanos ya no se hemos hecho tan dependientes de la situación económica o del dinero sí, pues del modelo económico que si no le das un valor económico a las cosas no las cansan entonces creo que sí es una forma como de sensibilizar a la población de que es un recurso pero pues lógicamente la parte de la conservación siempre va a buscar que no se vea así ¿no? que se vea como un organismo que es parte del ecosistema que hay que respetarlo por sus funciones en el mismo y no como el monetario pero pues esa es la idea de los servicios ambientales ¿no? que se valoren económicamente porque la gente no les damos el valor ecológico que tienen porque hay mucha gente que ni siquiera entiende que es un nicho ecológico claro o sea y no es que lo entiendan sino que pues no a todos se les acerca la información como la tenemos nosotros sí al final de cuentas no hay esa divulgación de la información que existe ¿no? exacto o sea yo ahorita que estoy trabajando con mucha gente que está relacionada con la pesca realmente me dicen no es que yo no sabía sobre cuestiones es que yo no entendía sobre cuestiones entonces ya explicarles cuál es la función y todo esto del nicho y esas cosas dicen wow es que no sé muchas cosas sí de acuerdo entonces sí yo creo que sí sirve para para que la gente pues lo vea como dinero pero no está tan padre mira es que yo creo que el tema de los recursos al final pues como dices él tiene que dar un valor agregado si no le das un valor agregado pues tienes toda la razón la gente muy poco se preocupa por conservarlo y es que así se maneja el modelo económico o sea nosotros podemos entender la parte en la que es necesario conservar para vivir y lo que quieras pero pues al final de cuentas cómo se maneja la función de bienes y servicios o de comida y demás es mediante el dinero entonces si no le pones un valor a un animal o a un cultivo o a una opción pues es lógico que difícilmente le van a dar la importancia para preservar por ahí estaba leyendo un poquito sobre esto ahora lo estoy leyendo un poco más porque mi tesis es son casi casi de reproducción de lociones un poco relacionado a esto del valor o de servicios ecosistémicos pero lo que estaba leyendo también es que como desafortunadamente no se les no se les conoce mucho no saben exactamente cuánto es lo que cuestan en dinero por la gran variedad de servicios ecosistémicos que dan los estudios que han hecho las investigaciones que han hecho en relación a cuáles son sus funciones ha llevado a más pautas a ver qué otros servicios brindan y cómo ir incrementando el costo lo que se dice por ejemplo del agua de acá del corpo es que el costo por hectárea ha crecido impresionantemente una vez que se degradan los fondos en los que se fijan los estudios ya no algunos ya no son funcionales para que se vuelvan a aplicar los estudios entonces se pierde ese evado que pudo haber en este sistema entonces pues digamos que es algo no incipiente porque tienen muchos años haciéndolo de que lado pero sería una muy buena opción empezar a evaluar las poblaciones de este lado en este es una de las ideas que se están ahí por ahí materializando no materializando sino materializando por ese lado empezar a que a tratar de que una investigación voltee a esa parte que puede tener los estudios abajo ¿cuál crees que ha sido la injerencia del gobierno federal estatal y municipal referente a la producción de oción la conservación de esta y el aprovechamiento de la misma pues ahí va ahí va así se trata de hacer de hecho esta iniciativa fue del gobierno estatal ok cuando andaba yo terminando por ahí clase en el doctorado este me invitaron a mí de la secretaría de estado del gobierno del estado a empezar a participar en esta proyectos asesorando a las cooperativas pero enfocado a la gestión de ropa ok y por ahí también hace no sé que será como desde el 2015 ya más o menos están haciendo ejercicios en el INAPESCA de producción de la semilla en condiciones controladas entonces sí o sea sí se reconoce que es un recurso importante sí se reconoce que es necesario actuar pero pues sí o sea como no se conoce tanto de el lo tiempo ahí está en fin y no ok a ver ahora Carla cuál es la opinión que tú tienes actualmente sobre la divulgación científica o más bien el acceso a la información científica que se genera en la población en general porque te comentabas algo muy interesante hay muchos pescadores que sí te han dicho oye es que está muy cabrón yo no sabía que esto funcionaba así o sea entiendo que los tío formaba un punto un eje importante del ecosistema eso me queda claro pero yo no había visto todo lo demás que lo rodeaban en este caso ahora ha habido cosas que tú has visto en los pescadores que dices güey yo no sabía esto porque muchas veces pasa eso uno como biólogo si estudia un chingo de años y se está actualizando constantemente pero los que saben cómo sacar los tíos los que saben en qué temporada y cómo está todo el desmarre por lo general es la gente que ha convivido con la especie toda la vida yo en ese sentido creo somos complementos ellos tienen un tremendo conocimiento empírico de cómo funciona el mundo el ecosistema no más me ha pasado con los pescadores sino con trabajaban en la zona rural también te dicen cada cosa que ni te imaginabas y que ni habías leído en los libros pero que luego las buscas y la mano entonces yo creo que los que nos formamos ya con una licenciatura posgrado tenemos que bajar un poquito la guardia a no creer que sabemos más que ellos sino que nos complementamos eso pasa bien cabrón pasa un chingo de veces yo cuando me tocaba dar clases en la prepa ya te imaginarás tú porque has dado clases en universidad la banda lo que suele hacer ya cuando tiene una preparación media académicamente hablando o ya que es profesionista suele sentirse que se trae el mundo y no es que uy yo soy experto en opciones o yo soy experto en el lobo yo soy experto en legislación ambiental la mamada pero la realidad de las cosas es que pues no eres experto en nada al final o sea si puedes tener una línea de investigación muy clara muy definida pero no lo vas a conocer todo y en muchas ocasiones recuerdo mucho que me lo decía Guevara siempre lo comento porque te dicen es que cuando tú vayas a trabajar con la gente del campo cuando tú estés en una comunidad y estés hablando de tortuga marina de ostiones de jaguar de lo que tú quieras ponle atención a la gente de campo a la gente que ha vivido ahí toda la vida porque tú no vas a llegar a enseñarles a ellos ellos te van a enseñar a ti no no aprendes muchísimas cosas de hecho cuando yo empecé a trabajar ya de bióloga perdón este yo empecé en un programa que era el programa nacional de micropuentes cero pero tuvimos una capacitación y lo primero que nos dijeron era que por favor no llegamos con los ingenieros claro porque se genera una barrera que ellos se sienten menos y no es tan fácil trabajar con ellos y la verdad es que después ya se pone padre porque ya te haces como amigo de ellos a mí siempre me dicen o sea muy poca gente me conozco como por dios para todos soy Carla y ya pues te dan o sea te tratan mejor te sientes cómodo en casa aprendes un montón y a veces sí es complicado porque lo que nos se rodea nosotros de los nombres y pero ahí hay que bajarle 20 ranitas a todo eso para poder tener una dinámica con sí bájenle a la mamonería sí y es súper chido trabajar con la gente yo he aprendido muchísimo con con Toño que es uno de los principales que además ha oído hablar mucho de él es una persona que sabe muchísimo y en general con todos los pescadores y toda la gente que conozco el campo sí he aprendido más que es lo que ya sabía de él sí bueno entonces sí vale la pena ser un poquito más humilde sabes ya partiendo plaza porque tengo título ¿sabes qué pasa también muy cabrón? que cuando uno llega y es recién egresado o ya estás trabajando en ello o demás pues te sientes con ya ya soy licenciada ya soy el biólogo ya sé esto y no es que esté mal o sea está chido qué bueno que se sientan realizados pero es muy diferente tratar con las personas que se han dedicado a esto toda su vida a que tú que tienes cinco años estudiando en un aula y así y así cuando tú llegas cuando sales de la carrera no estás a mi muy personal punto de vista no estás ni el 20% preparado de lo que viene en el campo laboral y las relaciones que tienes que hacer con toda la gente con la que te vas a relacionar y trabajar y déjate las relaciones o sea la experiencia en lo que sucede en los ecosistemas si estás a cargo de una gaja de pilar que por ejemplo que no te des cuenta eso es un ecosistema o si estás a cargo del manejo del faguar o sea de lo que sea nunca va a ser igual nunca nada va a ser igual así como varían las condiciones ambientales varían un montón de cosas y eso te va a dar respuestas a los animales diferentes que a veces ni están en los libros ni en los artículos ni en nada de eso entonces sí creo que hay que ser conscientes de que tenemos limitantes de que sí aunque tengamos súper promedios aunque tengamos súper lo que sea hay que ser conscientes pues sí la realidad de las cosas es que suele ser pues bastante complicada ¿no? esa relación ya cuando sale de la universidad o cuando estás trabajando con la gente que te enseñan un chino al final de cuentas no es lo mismo como tú dices verlo en un libro porque al final de cuentas tú lo estás leyendo nada más lo estás leyendo lo estás viviendo no estás sintiendo de cerca lo que estás sabes que el fuego te puede quemar ¿no? pero no es lo mismo que lo sepas a que le metas el dedo y te quemes sí está muy 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 cañón ahora desde tu punto de vista Carla para finalizar la entrevista del día de hoy ¿qué consideras que le hace falta a México en cuestión de la protección a la base natural el buen manejo y aprovechamiento de los recursos o este digo más bien para la obtención de bienes y servicios pues suele generar bueno alguna vez me dijeron que no estaba bien eso de generar conciencia sino más bien de sensibilizar en el valor que tienen todos los recursos ¿no? o sea la importancia la investigación pues obviamente ya sabemos que siempre sigue así como la feita pero es por eso el malismo es el padre de la chamba que de alguna manera estás haciendo tu esfuerzo por sensibilizar a la gente en ese tenor a lo mejor preparar más a los profesores en el sentido biológico no es falta de respeto a ningún profesor de abajo de la licenciatura pero a veces hay cosas que no están tan actualizadas en relación a los programas o a lo que se imparten niveles más bajos a la licenciatura entonces pues a lo mejor también sería bueno que por parte de la Secretaría de Educación Pública o de quienes generan todos los programas de educación se hiciera un rollo más sensible o sea de sensibilizar a la población en generando sobre la importancia de la educación que al final yo creo que es lo que nos está llevando a que nadie valore si tú quieres una cucaracha porque ejercer las cucarachas tienen una función en el sistema ¿no? o sea que se trate de una manera tan insensible a cualquier cantidad de animales ahorita en la mañana nos encontramos a un pelícano cuando lo vemos volando y se nos agarra porque llegan ahí algo y tal porque tienen un anzuelo que graban todas esas cosas hace falta ¿no? o sea generar esa sensibilidad a que son seres vivos que si el ecosistema no está funcionando bien nosotros no vamos a funcionar entonces sí le tendrían que estar echando no sé todos o tendremos que estar todos trabajando en eso o sea todas las dependencias todas las autoridades las ONGs todos tendríamos que estar tratando de hacer sensibilidad porque si está muy muy cruel con toda la o sea con los árboles los árboles ah no es cierto los árboles o sea los tiran como si fueran nada sí sí es otro servicio también importante de los los tiranos son ¿cómo se llama? puro el carbono son subideros de carbono ahora le hago pero el carbono toca eso entonces pues sí ser sensibles ante toda la naturaleza como vivir con un animalito o sea ¿para qué? sí 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 entonces pues sí está chida la divulgación aunque muchas gentes de repente la ven es como ay es que es la divulgación pero pues es la única manera de todo lo que generamos de conocimiento nosotros ¿sabes cuál es el pedo? el pinche problema es que la ciencia es elitista y toda esa raza que se la pasa realizando investigación en muchas ocasiones este lo presenta en foros para gente especializada en ello y está muy cabrón porque por ejemplo yo que hice mi tesis de legislación ambiental y todo el desmadre no voy a llegar con otra persona que no sé que es un contador nada más a hablarle de cómo es el funcionamiento de las leyes y por qué está incumpliendo la normatividad ambiental del municipio con las estrategias federales estatales y internacionales porque van a decir wey carate el hocico wey que puta weaba contigo pero al final si tú le dices wey es que sabes cuál es el pedo Vallarta no cumple tantas normas y si no las cumple vale madre el equilibrio ecológico y hay una pérdida de competitividad turística y no hay laca por ende dices ay wey se está cabrón no se está cabrón pero también o sea sí sí es muy elipiciar sabemos que eso es algo real y algo que sí está medio cañón pero también el rollo de bajar toda esta información o sea todo lo que yo te estoy diciendo lo que te estoy platicando obviamente en algún lenguaje y en una terminología que puse a las que no es tan sencilla entonces digerirla para transmitirla no es tan fácil y tener los recursos económicos para generar un libro para hacer una infografía bueno hay muchos recursos en internet pero o sea se lleva su chamba se lleva su dinero se lleva su tiempo y la otra es la actitud de la población en general hacia la conservación de los recursos ya ahorita hay mucha gente que sí le bate la idea pero en general o sea no me digas que no te tocado que te acercas a decirle a la gente algo así de la naturaleza sí entonces yo creo que también debe de ser un cambio de actitud de la población y decir bueno vamos abriéndonos un poquito más a querer entender la vida o sea ya ni siquiera la vida de los animales sino cómo funciona mi cuerpo claro pues sí definitivamente pues bueno banda un chingo de gracias un chingo de gracias a ti Carla saludita mi maestra me formó también durante algunos años me formó en la universidad entonces les agradecemos un chingo ya saben comparten mi video y sigan mis redes sociales y todo eso que seguramente me voy a poner aquí abajo porque antes no lo ponía pero ahora ya le voy a decir que lo ponga porque tiene más chamba entonces y le voy a poner aquí a la segunda y ahora ya no lo ponía aquí a la segunda Gracias.